Gracias por ver el video. Y uno cuando va a la provincia o a Río Gallegos, bueno, este es el hospital, yo les comentaba hoy, el hospital muy parecido a este que hicimos allá Maravilloso, Las Obras, y cuando Máximo era chiquito, me acuerdo, y Florencia también, después, yo les decía siempre que ellos cuando fueran grandes y tuvieran chicos y tuvieran nietos, iban a pasar por muchos lugares y iban a decir, esto lo hizo tu abuelo, esto lo hizo... Y yo decía que esas son las cosas que importan, las cosas que uno puede dejar. Cuando se tiene la más alta responsabilidad, esas cosas, la memoria, la dignidad de un pueblo, y cuando se tiene la responsabilidad de una familia también, el poder dejarle a sus hijos un estudio, una carrera. Yo sueño con que cada argentino pueda hacer con sus hijos lo que mis padres hicieron con mí, que me dejaron conmigo, que me dejaron una instrucción, una preparación. Yo sueño con esa familia, sueño con que cada familia pueda tener trabajo, pueda tener vivienda, pueda darle educación a instrucción a sus hijos, en fin, que podamos unir esas ideas con la gestión de gobierno. Y lo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, y lo vamos a seguir profundizando, porque cada vez es necesario seguir avanzando más. Y yo me siento muy contenta porque hemos podido lograr demostrarle al mundo, pero fundamentalmente a nosotros mismos, que estas cosas que decíamos, que este país que comenzamos a construir lenta, trabajosamente, y en medio de muchas onceras juntas, muchas onceras juntas, era el modelo que nos permitía crecer, generar trabajo, salud, bienestar, vivienda, falta, siempre va a faltar. Por eso siempre hay que trabajar cada vez más, comprometerse cada vez más, militar cada vez más. Yo quiero agradecerles a los jóvenes, agradecerles esta vuelta a creer, esta vuelta de tuerca que hemos dado a ese posibilismo, a ese escepticismo, a esa suerte de casi muchas veces cinismo, porque no creíamos en que las cosas podían cambiarse. Quiero también darles las gracias a los trabajadores, porque creyeron, porque acompañaron, porque fueron, sin lugar a duda, los primeros sujetos beneficiados cuando volvieron a encontrar los cinco millones de puestos de trabajo que hemos creado en estos más de siete años, porque son los mismos que cuidamos durante la mayor crisis económica que tuvo la historia desde 1930 y el año pasado apostamos con todo a mantener el vínculo laboral. Y hoy podemos decir que en el último trimestre hemos vuelto a bajar la desocupación del 9,1% que habíamos llegado en el tercer trimestre de la crisis a 7,5% en este último trimestre. Que la actividad económica viene creciendo al 9% en los últimos 12 meses, que la industria sigue a full y que vamos a seguir poniéndole toda la guerra y toda la fuerza que haya que poner para seguir transformando la Argentina, casi con obstinación. Soy muy terca cuando se trata de defender los intereses de mi país. Soy muy terca cuando se trata de defender los intereses de las grandes mayorías, que en definitiva, que en definitiva también... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo les pediría nada más que piensen un poco más. No, que no se vayan a ningún lado, que se queden acá, que los necesitamos a todos. Que piensen un poco más. Y que sientan un poco más de responsabilidad, porque... Un sistema... Un sistema democrático, cuando se es democrático en serio. Un sistema democrático, cuando se es democrático en serio, está integrado por un gobierno que llegó por la voluntad popular y que tiene el derecho a proponer sus políticas, sobre todo cuando estas políticas han sido acertadas. Y también necesitamos de una oposición que también tiene responsabilidades de gobierno, porque la responsabilidad no es solamente de un presidente, es de todos los estamentos del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Pero que además... Pero que además... ¡Déjennos! 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 ¡No! ¡Déjennos! ¡Que no se vaya nadie! Les reitero que se queden todos. ¡Que se queden todos! Pero... ¡Que nos dejen seguir adelante con estas políticas que le han dado crecimiento al país, que han permitido... ¡Déjennos! 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 Hoy finalmente estemos en un proceso inédito de desendeudamiento y de crecimiento económico, crecimiento en las exportaciones, inserción en los mercados como nunca se había visto. Les pedimos que nos dejen seguir adelante con estas políticas porque además ellos han tenido oportunidad también de ejercer el poder en la República Argentina y no nos fue bien a los argentinos con las políticas que se llevaron adelante. Van a tener... vos sabés que... vos sabés que... yo digo que van a tener una oportunidad que la democracia y el sistema da a todos los partidos políticos y a todos los hombres y mujeres para exponer sus ideas en cada elección cuando se decide quién va a ser el presidente o la presidenta de la República. Por eso digo ser democrático. Ser democrático es respetar el funcionamiento del sistema en su totalidad. Respetar y honrar a esa democracia que tanto nos costó conseguir a los argentinos y por la que tantos argentinos dieron su vida. Por eso, en este día del militante, en este día del militante, a todos los argentinos, permítanme dirigirme a esos hombres y mujeres que han abrazado una idea, una convicción y militan en partido político. Y decirles que las victorias nunca se construyen sobre la derrota del pueblo y de la nación. Que las grandes victorias siempre se construyen con proyectos superadores y mejores que el que está. Y que nosotros, con mucha humildad, con mucho respeto, les pedimos, no que nos ayuden a nosotros, que ayuden a que los argentinos sigamos teniendo estas políticas que nos han permitido estar donde estamos y que somos reconocidos, creo hoy, en el mundo entero. Por eso, quiero recordarlo a él, en este día tan particular, honrando su legado, honrando su memoria y diciéndole que él fue el mejor de todos nosotros. Como lo dije el otro día, muy fuerte, era muy fuerte, pero recién cuando estaba llegando acá y para terminar, mi hijo que me quiere mucho y como todo hijo varón, es medio dipito, me dijo, está bien, decí vos que él era el más fuerte, pero también decí que si él era el más fuerte, él también supo elegir a la más fuerte. Gracias por todo el cariño y gracias por todo el afecto. Yo les prometo que voy a seguir trabajando todo el día, sin descanso, que me voy a secar las lágrimas, que si me ven llorar va a ser solamente por un rato, que me las voy a secar y voy a seguir adelante, porque siento que es la mejor manera de honrarlo a él y también a todos ustedes por tanto afecto y tanto cariño. En cada uno de ustedes está él, en cada una de las obras está él, en esta patria que se ha levantado con dignidad está él, siempre va a estar él. Muchas gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. Gracias por haber enrollado las banderas y bajado las pancartas. Gracias a todos por vuestra presencia y hasta siempre, Florencio Varela.